Música Cómo son largas las semanas cuando no estás cerca de mí No sé qué fuerza soy igual Música Cómo son largas las semanas cuando no estás cerca de mí Cómo son largas las semanas cuando no estás cerca de mí Cómo son largas las semanas cuando no estás cerca de mí Cómo son largas las semanas cuando no estás cerca de mí Cómo son largas las semanas cuando no estás cerca de mí Música 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 Música